Música Algún día alguien te mirará De la forma en que miran las estrellas Y te desvelarás, si En ti en los demás no existe igualdad Si alguien te hiciera daño Yo no sé de qué sería capaz Porque tú mereces lo mejor Si no me faltes mi amor Es que yo no me siento suficiente para ti A cambio tú solo tienes ojos para mí Es que en algún lugar debajo de las estrellas Nos volveremos a encontrar Y es que pensé que antes de ti vivía Pero al conocerte me di cuenta Ya no te escribo Solo te digo que... En el primer momento en que te vi bailar Tu sonrisa me mostró lo brillante Espectacular Quería tu número Quería tu número Música 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 Música